Tu campo. Treinta y cinco minutos de juego del primer tiempo. Algo que hace justicia con el trámite del partido. Gana Torque. Torque uno, Nacional cero, Lucas Rodríguez, autor de gol. Apareció por el sector derecho. Le hizo como una comba rara a Roget. Abre la cuenta el citadino. Gana uno a cero. La pelota se desvía en Ocampo. En la espalda de Almeida. En la espalda de Almeida. Le pega Almeida y desvía al arquero Roget. Un remate potente, fuerte. Este queda parado en el medio del arco. El arquero sin poder reaccionar. Almeida con los brazos cruzados va a defender la jugada. Y desvía la pelota. Merecida apertura del equipo citadino. Revuelto la pelota nacional. Balón que dominó por la punta derecha. El cor Corujo. Corujo le dio la pelota. Baja. Remate a Treza. Devolvió para Corujo. Levantó un centro para Bergesio. No alcanza. Arresta Peña con golpe de cabeza. Peña ante una pelota que rebota. Y tomó Brum. Brum para Allende. Muy bien el conjunto Torque. Llevó la pelota el jugador Allende. Allende le dio a Cejas. Viene llevando piedra a pelota a Pichiquino. Va a ir el centro. Cejas viene. Va a tirar. Tiro bajo. Gol. Gol de Torque. Gol de Torque. Cejas. Gran pero gran figura Bautista Cejas. Yo lo venía elogiando ya del primer tiempo. Agarró la pelota. Se volcó de izquierda hacia el medio. Remató bajo junto al poto izquierdo y decreta el segundo gol Torque. Y no crean que no lo merece. Lo está mereciendo. Gana Torque 2 a hacer un golazo de este chico Cejas desconocido. Pero ya desde el primer tiempo figura en Torque. La presentación de Cejas aquí en el Francini. Tomó la pelota. Buscó su pierna hábil. Y la puso al lado el caño izquierdo para marcar el segundo de Torque. La virtud de Allende de verlo y darle la pelota. Y la virtud de Cejas de provocar el duelo. De atacar a su adversario. Lo encaró a Corujo. Le bailoteó a Corujo. Y cuando encontró el momento le pegó cruzado. Se le trancaron las manos a Rojet. Gana bien el City Torque. Infos. Tiro libre correspondiente del equipo de Ciudadino. FAU contra el jugador Pichidilo. La perdió. La viene a buscar Peña. La perdió. Se cayó. Para mí era infracción. El hábito no cobró. Tomó la pelota. Aribendi. Aribendi le dio la pelota para Luca Rodríguez. Abrió juego para Teutén. Avanza Teutén con la pelota. Le pide a Allende. Va el toque para Luca Rodríguez. Se interpone con la pelota Luca Rodríguez. Otra vez para Teutén. Otra vez para Allende. Allende coloca la pelota para Teutén. Avanza con Luca Rodríguez. Tiro centro. Un rebote. Un cabezazo a Pichidilo. ¡Gol! ¡El de Torque! ¡El de Torque Pichidilo! Fue la jugada elaborada por la izquierda entre Teutén, entre Allende y el Luca Rodríguez. La pelota deriva en un centro largo. El segundo palo y entra Pichidilo. Pichidilo, cabeceando la pelota hacia abajo y decretando el delantero Pichidilo. Hoy delantero, generalmente delantero al derecho. El tercero de Torque. ¿Quién lo iba a decir? Torque está goleando a Nacional por tres tantos contra cero. Veintidós minutos del segundo tiempo. Pichidilo dijo, si me pusieron acá a mi salsa, me llamaron. Aparece para conectar el golpe de cabeza. Poner la frutilla a la torta. Gana Torque, tres a cero. La pelota se desvía en la borda y termina elevándose mucho más de lo esperado. Y sorprendiendo a toda la defensa de Nacional que se había quedado mal parada. Ni siquiera Rochette pudo reaccionar y salir a defender la jugada. Premio para el City, que además, a pesar de ir ganando dos a cero, insistió por más y se lleva un resultado cachetazo para Nacional. Que es man es, que es man.